En la anterior de Crítica de Cine, hablamos de la película Kingsman, el círculo dorado, la cual obtuvo la gratificación de 7.7, como le irá la película de esta ocasión. Y mundo para los amantes de las figuras de Lego y estos bloques, llega una nueva película, un spin-off de la película de Lego. ¿Y qué les parece si vamos a comenzar? ¡Critica de Cine! ¡Qué hay mundo gracias por esta hora de desnacer en esto llamado GANDI WORLD! Y en esta ocasión hablaremos de la película Lego Ninjago. ¿Están listos para que conquiste Ninjago? ¡Papá! ¡Joy! ¡Es Lloyd! Dirigida por Charlie Bean, Paul Fisher y Bob Logan y escrita por 6 personas, es una coproducción de Estados Unidos y Dinamarca basada en esta línea de juguetes de Lego. Con un guión que nos presenta a un niño que llega a una tienda en donde el dueño le comienza a contar una historia llena de enseñanzas acerca de Ninjago, una ciudad en donde vive Lloyd Garmadon, un ninja adolescente que intenta aceptar la verdad sobre su padre, Lord Garmadon, un villano muy temido que abandonó a su familia cuando Lloyd nació. Al mismo tiempo, una nueva amenaza gatuna emerge para poner en peligro a esta nación. Es una historia de autodescubrimiento, de crecimiento, de encontrar tus fortalezas y tus virtudes, que nos enseña que todo depende del punto de vista que tengamos de las cosas. Con algunos diálogos ingeniosos, comedia sencilla familiar, aunque quizás es la película menos divertida de las tres que van. Su guión no es tan novedoso, es irregular, porque hay escenas que se alargan, deambula entre varios problemas a la vez, olvidándose por ratos de algunos asuntos. Con los personajes tenemos un desarrollo del protagonista que siempre ha sufrido la ausencia de su padre, no tuvo esa figura que le enseñara actividades y que compartiera momentos entrañables. Toda la ciudad sabe que él es hijo de un villano y lo juzgan, pero no saben que él es el ninja verde y que combate contra el mal, por lo que tiene una frustración y enojo, pero él continúa añorando una relación padre e hijo. Lord Garmadon es un villano simpático, con sus propias razones para abandonar a su familia y al momento del encuentro de estos dos personajes, su relación comienza a tener una evolución. De los demás personajes no hay mucho, por ejemplo los del equipo de la fuerza secreta ninja que los lidera el ninja verde, que aunque aparezcan en pantalla buena cantidad de tiempo, no hay mucho enfoque en ellos. Sabemos sus habilidades, pero no se genera gran empatía, simplemente funcionan para intervenciones cómicas y ver el avance del protagonista como líder, si sabe guiarlos o comete errores en este proceso de entrenamiento que tienen. La película por momentos me recordaba a los Power Rangers, con su identidad secreta, cada uno con un elemento o poder. Tienen una especie de criaturas o vehículos como los Swords en los que se transportan. El doblaje latino es neutral, en general es un buen trabajo de voces. Rafa Velázquez, que es nuestro compañero youtuber Rafa Polinesio, obtuvo el papel principal a través de un casting y cumple bien. De repente se le va un poco la voz del personaje, pero logra buenas emociones por momentos. Participan además Carlos II, Humberto Solórzano, Rosalba Sotelo, Alondra Hidalgo. La animación por computadora sigue el mismo estilo de las anteriores películas de Lego, con apariencia de stop motion. A veces combina imágenes de la vida real, como los niños del principio, Jackie Chan o el gato que ataca. Hay una combinación de los Legos animados con agua, que se ve bastante interesante. Y no estoy seguro si era agua real, tal vez en una parte es real y en otra animada. Los diseños de los elementos y detalles tienen su toque asiático, que de por sí ya con los bloques de Lego son atractivos. Estos edificios, esta ciudad se ve muy bien. El score corre a cargo de Mark Mothersbaugh, quien también realizó el de la película de Lego. En la música se incluyen versiones de canciones conocidas también con un toque asiático, más que nada por los instrumentos. Y algo que sucedió cuando la vi es que el volumen de los diálogos estaba muy por encima de los sonidos y la música. Lo que hacía que se escuchara un poco vacía y no sé si fue ya cuestión de origen. Pero déjame en los comentarios si para ti el audio estuvo bien, o también te pasó lo mismo. Entonces tenemos una película con un nuevo aire dentro de la saga, o este spin-off, por esta cuestión de los ninjas y lo asiático. Aunque con una historia bastante común, con un humor sencillo, algunas situaciones absurdas. Pero con un buen mensaje que nos dice que aunque seas diferente, puedes lograr grandes cosas. Y recuerda que todo depende desde el punto de vista del que lo veamos. ¡Sí, estoy listo! ¡Garmadon! ¿Quién habla? Lloyd Garmadon, tu hijo. Todos tienen sus rarezas, ¿sabes? Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de la película, la cual fue Kingsman, el círculo dorado. Y en esta ocasión, y gracias a Cinemex Universidad, tenemos póster de Lego Ninja, o la película. Y tú te lo puedes llevar, solamente entra a mi Facebook, dale like y sigue la dinámica para ganártelo. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo de las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, en Instagram, en todos lados. Me encuentras como Gallyworld, déjame un comentario, dime qué te parecía a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gusta al público. Muchísimas gracias mundo por acompañarme en este camino, y ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños, y siempre ser un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi, y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión, y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!